Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el automóvil de Lego Technic que más triunfa en la página web de ventas Amazon es un monoplaza, un coche de Fórmula 1 que ahora tan solo cuesta 23 euros, pero precisamente para España desde donde es esta misma página web Carandriver España y bueno, con más casi mil ejemplares vendidos en las recientes semanas este Mercedes W14, es un coche barato pero pintón para todo tipo de fanáticos de la Fórmula 1 ya sean pequeños o grandes y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos ya empezó el Gran Premio de España y por eso hace algunos días se ha traído una lista de las mejores compras que se puede hacer para ir bien equipado precisamente para España de donde es esta misma página web Carandriver España y protegido a la competencia local de España Barcelona y bueno, pero ahora se trae algo que puede que puede que termine encontrando estos días entre la fiebre de Fórmula 1 que se vivirá y que seguramente se tiene se tiente a pillar por ahí aunque con esta oferta en Amazon podrían tenerlo rápidamente en su hogar y más rebajado y bueno, ya que se habla aquí de uno de los de uno de los automóviles de Legotecnic más vendidos de Amazon, todo un coche Fórmula 1 que hasta el momento está causando sensación y que adquirieron más de 900 personas en la reciente semana y no es para menos y no es para menos con su valor, con su precio y bueno, se habla del Mercedes AMG F1 W14 Legotecnic la variante más pequeña y asequible de las dos que el Ego lanzó este año en su colección más desafiante que hoy en día se puede adquirir por unos tentadores 22,94 euros algo así como 20 mil pesos chilenos con el descuento de un 15% que tiene hoy en día la página web Amazon y bueno, el precio sin duda uno de los principales factores que hacen atractivo este kit pero no es el único y bueno, tradicionalmente los Legotecnic están hechos para personas mayores de 12 años y en el caso de los grandes coches, grandes automóviles que todo el mundo conoce incluso directamente para los adultos y bueno, esto no ocurre con este coche que es apto incluso para niños a partir de los 7 años de edad lo que hace un candidato ideal para introducir a los pequeños en el mundo de los Legotecnic también por su sistema pullback como el de aquellos clásicos coches de juguete que se arrastra para que se mueve para atrás con el propósito que salgan corriendo por sí solos y bueno en todo caso, la gracia con la que replica este modelo, el W14 de la temporada anterior manejado por los británicos Lewis Hamilton, 7 veces campeón mundial y George Russell hace que también sea un excelente y accesible regalo para cualquier fanático de la Fórmula 1 como yo por ejemplo, ya sea grande, ya sea pequeño o grande y que tiene 240 piezas que lo hacen no solamente fácil de montar en una tarde sino también lo suficientemente compacto como para exhibirlo en cualquier rincón de su pieza y bueno más ahora que su precio cayó desde los 26,99 euros algo así como 24,000 pesos chilenos a unos 22,94 euros algo así como 20,000 pesos chilenos algo que sucedió en bastante pocas ocasiones desde su lanzamiento hace algunos meses y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao